El secreto es generar poder de compra, generar demanda, generar acceso, como bien decía Abel, a los hombres y mujeres que obviamente, frente a una mejor distribución de la renta, frente a una baja en su relación de cantidad de salarios para adquirir tanto una motocicleta como un vehículo, obviamente van a ir en busca de ello. Esto muestra, como dije, que no existen magias, que existe quizás una premisa que nosotros venimos repitiendo, que la Presidenta viene haciendo de esto un eje en su trabajo de todos los días, en su compromiso de todos los días, que es la demanda antes de la oferta. Nosotros tenemos realmente un parámetro de acción donde creemos que es esa, es justamente esa demanda la que va a inducir a la oferta, a la inversión y a la generación de puestos de trabajo. Por eso, cuando uno ve lo que está pasando afuera, ve, por un lado, la necesidad de no bajar los brazos, porque no digo que todo está bien, hay un montón de cosas que hay que cambiar y hay un montón de cosas que hay que mejorar. Ahora, también tenemos conciencia de que este sendero de progreso, este sendero de estar mejor, lo hicimos bajo pautas, lo hicimos con pilares que llegaron para quedarse. ¿Saben por qué? Porque hoy son los pilares que están tratando de construir para salir de la crisis y ojalá lo hagan pronto y rápido. Aquellos que hace tan solo 10 años eran los que, como dicen los chicos, tenían la pelota. Y no me pone contenta ni es para dar lecciones. Esto es solamente para saber dónde estamos y cómo llegamos. Y que ese camino, con retoques, con cambios, con mejoramiento, es el camino que hoy marca el éxito de los emergentes. Es el camino de China, es el camino de India, es el camino de Brasil. Cada uno con su perfil. Pero es el camino de la América Latina y los emergentes que claramente son los motores de este crecimiento.